Volvemos y es momento de compartir con usted las noticias de carácter económico a esta hora. El gobierno de Nicaragua y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, firmaron el nuevo marco de programación de país 2022-2026 por un monto de 67,3 millones de dólares. El nuevo marco de programación tiene como objetivo luchar contra la pobreza y la crisis climática, así como garantizar la seguridad alimentaria. Corresponde a un momento también importante para la humanidad. La FAO ha establecido en el año 2022 un nuevo marco de cooperación a nivel global. Establece unas metas de cara al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030. Según el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026, el 24,9% de la población nicaragüense vive en la pobreza, mientras que el 17,2% vive en la extrema pobreza. Este nuevo marco de programación de país FAO Nicaragua para 2022-2026 establece tres líneas estratégicas prioritarias dirigidas a 1. Producción resiliente, 2. Inversiones rurales sostenibles y 3. Gestión sostenible de ecosistemas. Lo que se expresa en la práctica con los planes de trabajo anual con MEFCA, Marena, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MINED, Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia, INTA, INETER, INAFOR, IMPESCA e INATEC principalmente. El acuerdo fue firmado el lunes por el representante de la FAO en Nicaragua, Iván León Alaya, el canciller nicaragüense Denis Moncada y el ministro de Hacienda y Crédito Público del país centroamericano, Iván Acosta. De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, el Producto Interno Bruto del país crecerá entre un 4% y un 5% en el 2022, el segundo año de crecimiento después de la crisis. Yelkis Carrión, Voz TV.